Y sí, acaban de escuchar una mente maravillosa. Una mente maravillosa para que estuviera participando en un programa de los Teledavis, por ejemplo. Pero no para dirigir una nación, no para ser ministra de España, no se dice presidenta de España. Habla de la inteligencia artificial, pero no hables de inteligencia si es lo que te falta a ti directamente. Esta señora, amigos, que dice que lógicamente no tenemos que viajar en avión para ir, por ejemplo, a Barcelona. Pero ella sí, y ella sí tiene que viajar en avión. Y el señor Sánchez sí tiene que coger el superpuma. Y lógicamente estamos en esas. Pero en esas quiere decir que para ustedes lo estrecho y para ellos lo ancho. Porque para el comunismo nosotros somos siervos, siervos a su servicio del cual se tiene que beneficiar. Y, lógicamente, esto de que somos todos iguales, pues no. Somos iguales de tontos una vez que le votamos. Pues luego ellos se llevan la parte gorda y nosotros nos llevamos las raspas. Esta es la situación que vivimos en España. Dice Yolanda Díaz que va a hacer una reforma de 37 horas con 5. A la semana. Y la gente dice, oh, qué bien, voy a trabajar menos. Bueno, imagínense ustedes primero que la empresa puede pagarlas. Pues qué es lo que supondrá. Si estamos en una estalería, en un restaurante, supondrá que tiene que meter una persona más. ¿Y eso qué supone? Pues que, por ejemplo, si el café vale 1,50, pues pasará a valer 2,50. Porque los costes laborales y los costes totales de la empresa sufrirán. Cuando vaya usted a la carnicería, pues lógicamente costará todavía más la carne. O cuando vaya a la gasolinera. Pero eso la gente no se lo cuenta. Pero luego vendrá otra. Habrá empresas directamente que dirán, bueno, pues yo no puedo tener tantos empleados porque si no, tengo que cerrar. Y provocarán despidos. Despidos masivos. Dicen los expertos que puede haber hasta más de 500.000 despidos o parados provocados por las leyes de estos engendros. Pero, sin embargo, la gente de España, que bien, voy a trabajar menos. No es que a mejor no trabajas nada. Porque no hay trabajo. Porque las medidas de esta gente es crear la pobreza inclusiva. Eso sí, que todo esté muy incluido. Mientras tanto, pues no podía faltar en un día de hoy al conejito de Duracell. Que dice que sí, insiste. Estos comunistas que son responsables, su ideología es responsable de la muerte de más de 150 millones de personas. Pues ahora dicen que Israel es un país genocida. Y Netanyahu tiene que pagar sus pecados ante la Corte Penal Internacional. Ojo, Netanyahu. Que es el presidente de una democracia. Pero los Castro no. Los Kirchner tampoco. Maduro, por favor, Maduro. Maduro es un defensor de la libertad. Es un santo. El presidente de China que está haciendo un genocidio de musulmanes en China. Más de 3 millones de muertos ya. No, no, eso no. Pero las democracias que se defienden contra el terrorismo, según el conejito, pues tiene que ir a la Corte Internacional por defenderse del terrorismo. Escúchenla. Más de 5.500 mujeres, perdón, que en estos momentos están embarazadas en la Franja de Gaza. Que están a término y que van a dar a luz a lo largo del mes de noviembre, según las estimaciones de Naciones Unidas. Y hoy Netanyahu, que dirige un gobierno de extrema derecha en el Estado de Israel, fuerza ocupante, según Naciones Unidas, que lleva, por tanto, décadas de vulneración sistemática de los derechos humanos de la población palestina, ha decidido hacer, como ellos mismos califican, un asedio total sobre la Franja de Gaza. Bombardeos masivos a población civil, cortes de agua. Desde hace varios días la UNRA ya ha dicho que los niños, las niñas, las mujeres, toda la población civil está bebiendo agua contaminada. Cortes de electricidad que están haciendo insostenible y riesgosa para su vida y la de las criaturas la situación en Gaza. Y quiero especialmente poner el foco en esas mujeres, especialmente en esas 5.500, que van a dar a luz a lo largo del mes de noviembre en una situación de grave riesgo para su vida y para la de sus criaturas. Y Netanyahu ha decidido hoy declarar non grata a nada menos que una institución como Naciones Unidas. Yo creo que es urgente que no miremos para otro lado. Y es urgente que ejerzamos nuestro liderazgo internacional, especialmente como presidencia del Consejo, para promover inmediatamente las sanciones económicas, el embargo de armas, las sanciones económicas a los responsables de este genocidio, empezando por Netanyahu y por su ministro de Defensa. Llevar a los responsables de este genocidio ante la Corte Penal Internacional y que se produzca, por tanto, gracias a esa presidencia. Pues ahí tenemos a nuestra querida Irene Montero. Sí, la saca violadores. Pero, claro, el relato de esta mujer, Netanyahu, de extrema derecha y no sé qué y no sé cuánto. Oiga, pero ¿por qué no pide responsabilidades a los terroristas que gobiernan Gaza? Que son los que han atacado a Israel y han provocado la guerra. Israel no tiene la culpa de que haya 5.000 personas, mujeres, que vayan a dar a luz. No, la culpa es quien ha provocado la guerra, quien ha hecho ese sangriento ataque. Israel lo que se está defendiendo. Y que no tienen luz, no tienen agua. Es que eso no es problema de Israel. Es que a ver si nos enteramos de una vez. Es que cuando el gobierno de un país, en este caso Gaza, los grupos terroristas declaran la guerra a Israel, Israel se defiende y los ataca y va por ellos, el problema de Israel no es darle de comer a la población civil de esa zona, sino de jamás, que le pidan responsabilidades a jamás. Dicen que no hay electricidad para los hospitales. Pues oye, claro, que le pidan la gasolina a jamás, que bien la tiene y lo ha demostrado a Israel. Pero esto da lo mismo. Esto es con el genocidio, genocidio por aquí, genocidio para allá, y simplemente ocultan la realidad. Y la realidad es que Gaza está sometida por un grupo terrorista, por cierto, amigo de vosotros, amigo de vosotros, y que a las mujeres las tratan como mis seres miserables. Y vienes tú ahora a preocuparte por las mujeres de un grupo terrorista con el cual tenéis tratos y defendéis, por favor. Pero mientras tanto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Cataluña? Cataluña que es un auténtico estercolero. No los catalanes, los buenos catalanes, sino los catalanes independentistas han convertido Cataluña en estercolero. Y claro, en un estercolero, como el Parlamento de Cataluña, pues la CUP, pues lógicamente ha salido con banderas, defendiendo a jamás. Míralo. Un dolor profund y excruxidor travessa la humanitat per la guerra a Palestina. Un conflicte del que en depèn en gran mesura el progrés de la pau y la justicia al món. I per això s'han mobilitzat ja milers de persones en el nostre país. Certament en lamentem totes les víctimes civils. A este pobre hombre, por decirle algo, pues con la misma tontería. Primero con una bandera totalitaria, que es la de la independencia catalana, y hablando de Palestina. Y lógicamente, Palestina no es Gaza. A ver si nos enteramos. Es que está Circos Dania. Que ahí es donde está la autoridad palestina gobernando. Gaza es una parte de Israel, amigos, donde los terroristas de jamás echaron a la autoridad palestina. Y tienen una dictadura. Y tienen sus estructuras militares, son tovalientes que las tienen debajo de la ciudad. ¿Y dónde ponen sus arsenales? Pues al lado de los hospitales, de los niños, etc. Por lo tanto, si hay una guerra y Israel se defiende, cuando se utiliza la legítima defensa, el responsable no es Israel. Es los terroristas que han atacado. Israel no tiene que estar pendiente de darle alimentos, ni medicinas, ni gasolina a Gaza, porque eso lo cogerían los terroristas. O se creen ustedes que los terroristas de jamás le van a dar la gasolina, los alimentos y las medicinas a la población civil. Si estos tíos tienen sometido a esa zona, son totalitarios, son un grupo sangriento. Pero bueno, para el comunista, para el comunista, amigos, pues siempre tiene una forma de explicar sus mentiras y sus excesos. Y para ellos, por ejemplo, como Pisarello, que madre mía, Pisarello, lo peor, lo peor que ha traído Argentina, el Pisarello y el Echenique. Vaya dos, vaya dos engendros políticos, lógicamente. Diciendo que, claro, si vamos a sustituir los vuelos locales o regionales, tanto el presidente de gobierno como doña Rogelia, pues tiene que utilizar el Falcón. Y claro, tienen que hacer esos despliegues de Pedro Sánchez, que va a comprar el pan y va con el Falco o con el Super Puma. O la doña Rogelia, que hace iden de iden. Ellos sí, ellos pueden vivir a todo confort, pero nosotros no. Nosotros tenemos que ir en burra o andando. Escuchen al listillo este de Pisarello. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que la idea de que en términos generales los vuelos cortos en aviones tengan que reducirse y que deba fomentarse, por ejemplo, el transporte en tren e invertir en infraestructuras ferroviarias, creo que eso es algo que forma parte, casi le diría, de un consenso prácticamente planetario. No hay nadie que frente, salvo que sea un negacionista abierto, que frente a la crisis climática, la emergencia climática que estamos viviendo, no coincida en que el volumen que tenemos de tráfico aéreo pues es insostenible y que habría que hacer una transición lo más rápido posible para incentivar el transporte en ferrocarril, en tren, que es un transporte muy efectivo y en otro tipo de medios más sostenibles. Ese es el objeto. ¿Sobre el uso del Falcon por los líderes del gobierno que lo usan para desplazarse entre transportes? Evidentemente las responsabilidades que tiene cualquier jefe o jefa de Estado justifica que haya situaciones excepcionales donde tenga que hacerse. Nos pasa a todos cotidianamente. Yo utilizo el tren normalmente. Ahora, si hay una situación excepcional y mis responsabilidades institucionales lo justifican, bueno, pues puedo hacer una excepción. Eso vale para cualquier persona y para cualquier ciudadano. Pero lo que necesitamos es que haya políticas públicas lo más claras posibles. Políticas públicas que definan un modelo. Pero, amigos, éramos, parece que es que solo atraemos, atraemos tontos a este país. Pero tontos muy listos. Porque claro, no hay cambio climático que si la gente tiene que estar de acuerdo en no coger el avión. Pues empecemos por dar ejemplo. Es que los gobernantes son los que tienen que dar ejemplo. Y no hacer los despliegues que hacen tus jefes, querido pisarelo. los excesos que hacen que van a un concierto y cogen el avión con el dinero de todos los españoles y contaminan mil veces que lo que puedan contaminar un millón de españoles. Y van al supermercado y cogen el superpuma y así. Pero, ¿ustedes no dan ejemplo? El ejemplo es, amigos, que el comunismo nos quiere llevar a la ruina, nos quiere llevar a un estado donde se destruye a las clases medias y claro, en esa destrucción de las clases medias y de la Agenda 2030 donde ustedes no tendrán nada, pero serán muy felices, ellos continuarán con sus privilegios, comerán carne, irán en avión, contaminarán todo lo que quieran, pero ustedes serán esclavos porque se han dejado engañar por el demonio del comunismo.